Hola de nuevo a todos amigos, ve como hoy veis el verano, hace un calor alucinante, van a finales de agosto que estamos ya, así que que mejor que vamos a ir a una cajita de primovil, pedas pequeñitas, para a veces si nos recercamos un poquito y luego ya nos tomamos algo frente. Bueno, les voy a enseñar una Special Plus, el guerrero enano, la referencia 7378, 70378, y es este guerrero enano que viene provisto de una alabarda, un martillo, con una dara, y parece que viene con dos cuchillos y un pequeño estándar de, donde se coloca aquí un escudo y demás, ahora vamos a ver y lo vemos. Vale, pues como se puede ver, se viene con una banderita, un martillo de guerra, como he dicho, dos espadas y una daga, y un soporte de madera, donde viene para colocar el escudo y supongo que las armas también se puedan colocar aquí. Vamos a abrir la cajita. Bueno, pues por primera vez en mi vida, incluso en una de las cajitas pequeñitas que siempre viene un folletito, en esta caja no viene folleto, esperemos que no falte nada. Vale, pues esto es lo que viene del interior, parece que está todo completo, y vamos a verlo ya terminado de montar. Pues aquí tenemos a nuestro guerrero enano terminado, sin yelvo, no se lo voy a poner en el momento porque me gusta así con la garbita, aunque ahí se le cae, y se le ve la boquita. Y pues, hacía mucho tiempo que no comproba yo nada medieval, y me sigue sin gustar esto que es plástico malo, no era plástico duro, esto se dobla. No me gusta, no me gusta, me gusta más los duros de antes, ¿vale? No sé por qué, igual es porque es lo que había que poner yo era pequeño. Y luego, pues el banderín, por el otro lado, joder, no costaba nada ponerle igual, por este lado rojo, ¿eh? Así que, bueno, no sé, primóvil, a ver si os curráis, que he visto muchos vídeos que los banderinos los hacéis solo por un lado. Así que venga, bueno amigos, este es el guerrero enano de la referencia... Vamos a ver, que se me ha olvidado, 70378, ¿vale? Un especial plus de este año. ¡Suscríbete al canal!